Hola amigas, este maquillaje va a estar dedicado a las chicas que van a la escuela y es perfecto para que se vean muy naturalitas pero también lo podemos usar las mamis que no tenemos mucho tiempo en casa primero voy a empezar aplicándome este baby skin de Maybelline para que mi maquillaje dure todo el día después voy a estar usando esta BB cream de L'Oreal que me encanta muchísimo aquí se me pasó la mano aplicando esta BB cream, les recomiendo que apliquen muy poquito y después lo voy a estar difuminando con una brocha o lo puedes difuminar mejor con tus dedos ya que es más fácil de difuminar usar BB creams para maquillaje diario es una buena opción ya que es muy ligerita y tiene una cobertura muy bien y a mi me encanta usar mucho esta BB cream, es una de mis favoritas mi siguiente paso voy a aplicar un poquito de concealer porque a mi me gusta iluminar mucho la parte central de mi cara pero si tu no necesitas este paso puedes saltarlo con la BB cream está muy bien y lo voy a estar difuminando con esta brocha o lo puedes difuminar con tus dedos o sea como tu te guste o te sientas más a gusto después voy a estar sellando mi concealer con este Rimeo Stay Matte y lo voy a estar aplicando solamente en las partes donde apliqué el concealer con esta brochita de Riotes NYX y después estaré usando este Wet n Wild, este en el Medium Tan tengo ya un video a como hago mi rutina de base usando una base regular y lo voy a dejar en la cajita de información por si lo quieres ir a ver después voy a poner un poquito de color a mi cara con este dúo de ELF que lo voy a estar aplicando solamente para darle un poquito de color cálido no voy a estar contorneando como un contorno muy fuerte después usaré este blush de Milani que es uno de mis favoritos es en el nombre luminoso y voy a estarlo aplicando en mis mejillas después estaré usando este para rellenar mis cejas también ya tengo un video de como hago mis cejas estoy usando este polvo porque quiero algo más natural, más formal y más rápido de hacer que este no toma nada de tiempo el primer es muy importante ya que queremos que nuestra sombra dure todo el día en su lugar estoy usando este de ELF que cuesta solamente un dólar estoy usando muchas cosas económicas ya que las chicas que van a la escuela no todas tenemos dinero o no trabajan algunas y tienen solamente el dinero de papá y mamá ahora voy a estar usando este de Rimeo también que cuesta como 3 o 4 dólares en Walmart y voy a estar haciendo el color más claro para iluminar el lagrimal y también lo voy a estar poniendo en el hueso de mi ceja para iluminación después estaré usando este color como cafecito, kaki más o menos y lo voy a estar usando en mi cuenca de mi ojo como un color de transición solamente para que se nos haga un color cálido ahí y se vea más natural como se pueden dar cuenta esta paleta va a hacer casi todo mi look y ahora voy a estar usando el más oscurito y lo voy a estar difuminando en la parte de abajo de mis pestañas ahora estoy usando un color rosado con brillitos destellos y lo voy a estar poniendo en mi párpado móvil este me gusta mucho porque es como, te da como un color saludable en tu cara y ahora voy a delinear mis ojos y voy a estar usando este de Essence Gel Eyeliner y me gusta mucho porque es muy fácil de aplicarlo y lo voy a estar usando muy natural, muy delgadita la línea no voy a usar nada dramático y la colita también la voy a hacer muy chiquita para que se vea el look que lo quiero más natural después voy a delinear mis ojos con este lápiz color nude que es de Milani, no de Rimmel y aplicar una o dos capas de máscara y estoy usando esta de Essence que me gusta también muchísimo y ahora les voy a estar dando tres opciones de labiales y este primero va a ser el Vintage Pink que es un color muy lindo y natural y me ha fascinado mucho como se ve con este look el segundo va a ser el Pink Cheek que es otra opción también muy bonita y también se ve muy bonito con este color de ojos con este look y por último les voy a dar otra opción todavía más clarita más natural es en el nombre de Nude Delight que oh my god, este color es uno de mis favoritos de todos los Nude y todos estos labiales que les estaba mostrando son de Rimmel London y esto es todo amigas este es el look final ojalá les haya gustado y nos vemos a la próxima Bye Muchísimas gracias amigas por acompañarme en este video y no se te olvide suscribirte en la parte de aquí arriba para que no te pierdas ninguno de mis videos y les agradezco muchísimo todo el apoyo que me han dado nos veremos a la próxima Bye